Música 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 Ay, que mamá me esco, diga que soy virgen Tu novio hoy también ya me va a contar los chistes Esta morra dice que le tira todo Su vato es un soldado porque le tira todo lo que se mueve en el domo Si mi novio te habla, lo mando con muchas bolas Porque yo si se valorarme como persona La venda que me conoce, sabe que estoy bien chingona Y que no tengo porque aguantar a un pendejo Y a una sola Bueno es más, ¿tú crees en los fantasmas? No, yo tampoco Yo creo que todo tiene una explicación Y a lo largo del tiempo como va avanceando la ciencia Se descubre esa explicación Yo estas ondas así de No, se murió mi abuelo Y se me apareció a los dos días Y me dijo que tal y tal Yo creo que es más como una manera en la que tu mente está manifestando Una depresión muy cabrona Como de, o sea, lo extrañas tanto Te tiene tan mal que por eso tu mente Creó ficción e hizo que tu abuelo te dijera Y aparte la abuela ese murió, ¿tú crees que va a querer Interesarle regresar a platicar con su hija? Pero los fantasmas yo no creo En las mismas anécdotas Como que ya te das cuenta Que viene más de una necesidad de contar una pinche historia Porque no hay nada interesante en tu vida Aparte, ¿por qué siempre los fantasmas son los mismos? ¿Siempre es una niña? ¿O siempre es un viejito? ¿Por qué no ha habido un... Mira, y no lo digo de ninguna manera ofensiva ¿Eh? ¿Pero por qué no ha habido un fantasma con síndrome de Down? Han habido muchos, güey O sea, uno ¡Uuuh! Uno ¡Hijo de tu madre! Voy haciendo lo del lado Me estaba tomando el camino ¡Uuuh! El camino no peligroso, güey No, pero lo que voy es, o sea Oye, oye Lo ves en la pared ¡Uuuh! Espantando a la lavadora, güey ¡Uuuh! Ya nos vamos al infierno La familia, la familia está en la sala de ir de la tele Y este güey en el baño ¡Uuuh! Esto ya se fue a la verga Mi única observación aquí era Que siempre son personajes como muy claros La niña o el señor No ha habido algo así, ¿no? O sea, tendría que haber uno Tendría que haber diversidad entre los pantalones Oigan, es chiste Yo no tengo... Yo no tengo nada en contra de esa comunidad No, son bien amorosos, güey En serio Son tipazos Nunca me he encontrado con una persona con síndrome de Down Que sea culera O sea... Son a toda madre De repente hay restaurantes que emplean a personas con síndrome de Down Y siempre son los chidos, ¿no? O sea... Sí, güey Hay un Burger King en Interlomas Ajá Voy seguido Y el güey Es como el gerente, güey Los traen chinga Y me da mucho gusto, güey Llega y dice ¿Cuántos casos quieres? Y yo le digo Pues si quieres 3 o 4 Y me avienta 20 Y digo Te amo, Arturo Se llama Arturo Sí Un saludo, Arturo El mejor cliente que ha dado Burger King ¿El mejor cliente o... El mejor empleado El mejor empleado No olvides consultar nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como ActuCartén ¡Gracias! ¡Gracias!